Kivita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. ¡Bienvenidos! Hola amigos, hoy vamos a aprender a trazar el patrón básico de cuerpo. Antes de comenzar, los invito a que visiten a mi blog kivitamoyoblogspot.com para encontrar numerosos modelos y diseños y además a que me sigan en mis redes. En la descripción de este video dejo los links para que accedan fácilmente y además los invito a que se suscriban, que den like y que compartan este video en sus redes. Podemos observar en la pantalla los patrones que componen el trazado del básico. Para dibujar entonces el patrón trasero vamos a utilizar un rectángulo base que será nuestro campo o fil donde nosotros vamos a colocar las coordenadas que unidas entre sí generarán el trazado de este patrón. Para trazar este rectángulo base voy a necesitar el largo de talle trasero y el cuarto de contorno de busto. Para tomar entonces la medida del talle voy a ubicar la cinta métrica justo en la base del cuello en las vértebras cervicales justo en el centro de la espalda hasta llegar a las vértebras lumbares que es donde quiebra la espalda, donde la curva se acentúa para el contorno de busto. Voy a colocar la cinta métrica alrededor del cuerpo pasando por los pezones. Preferentemente la persona debe tener el brasier colocado, el brasier que usa normalmente. No tomen esta medida sin ropa interior. Y de la misma forma en la parte posterior también rodeando el cuerpo pero colocando la cinta métrica por debajo de los homoplatos. De esta forma. Esta medida la vamos a tomar justa. No le vamos a agregar ningún tipo de excedente. Entonces tengo aquí trazado mi rectángulo base y voy a considerar que este lado es el centro del patrón y este lado va a ser el lateral. La primera medida que voy a tomar es la del escote. Así que tengo que medir el cuello en la persona. Sencillamente paso la cinta métrica alrededor del cuello apoyándome en la base del mismo como se ve aquí y de la misma manera no le voy a poner holgura voy a tomar la medida justa. No que aprete por supuesto pero justa. Esa medida la voy a dividir entre 6 y la coloco aquí en el borde superior del rectángulo. ¿Por qué la divido entre 6 si yo estoy trabajando la cuarta parte del patrón? Porque esta medida el ancho de escote en realidad es el radio del contorno del escote que yo acabo de medir. Por lo tanto yo lo que estoy midiendo en un sexto de cuello es el radio. La cuarta parte de cuello es el arco o la curva que yo le dibuje en el cuello. Por supuesto este círculo no representa el cuello trasero pero es para que comprendan lo que estamos haciendo cuál es el cálculo que estamos haciendo para el escote. Esta medida la vamos a dividir en tres partes. En mi caso el sexto de cuello es 6 centímetros por lo tanto cada una de estas piezas estas partes es 2 centímetros pero esta medida no es fija porque el sexto de cuello va a variar dependiendo del contorno que tenga el cuello de la persona por lo tanto nunca va a ser la misma medida. significa que cada parte marcada aquí es una tercera parte del cálculo del sexto de cuello. Lo he marcado aquí con color rojo. ¿Por qué necesito saber esta medida? porque esta medida me va a servir para dos puntos primero el escote y luego el hombro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar entonces este tercio y de forma perpendicular justo en el final de la marca la voy a elevar de esta forma de esta manera es exactamente la misma medida que está aquí para luego dibujar entonces mi cuello trasero con una curva suave empieza suave y eleva lentamente hasta que se conecta en el final como vemos aquí. Voy a necesitar entonces para dibujar el hombro de mi patrón una línea auxiliar que me marque la mitad del ancho de la espalda. el ancho de la espalda se toma con la cinta métrica desde el nacimiento aquí en la axila hasta la otra axila por encima de los homóplatos ¿sí? dentro del cuerpo ¿sí? ahí dentro del cuerpo no la tomen de hombro a hombro así esta medida no es el ancho de la espalda ¿por qué? porque en esta parte donde ahora está el puntero y luego esta parte así ahí está ubicada la manga ¿sí? aquí va la copa de la manga con su embebido entonces si yo tomo la medida de extremo a extremo del brazo de la persona por la parte posterior lo que estoy haciendo es tomando la medida que ocupa la manga y luego entonces la manga va a ir cosida aquí y va a caer de una forma no correcta yo tengo que tomar en cuenta que justo en la articulación del brazo allí es donde se ubica la manga aquí vemos claramente el brazo de la persona que ocupa la articulación del brazo el hombro debe terminar aquí y allí conectado de forma perpendicular está el ancho de la espalda así en esta zona entonces voy a medir desde el centro del patrón hacia el lateral la medida que corresponde a la mitad del ancho de la espalda y voy a trazar una línea perpendicular ¿sí? hasta la base de mi patrón o mi rectángulo cuando digo perpendicular significa que tiene que haber un ángulo recto ¿sí? en la línea auxiliar que hace la intersección con la parte inferior y la parte superior una vez más voy a hacer uso de esta medida que calculé al principio un tercio y voy a bajarla desde esta línea auxiliar hacia el bajo del patrón ¿sí? justamente y voy a poner una marca como ven aquí voy a bajar una tercera parte de la medida del escote ¿sí? significa significa que tengo que subir un tercio por encima de mi rectángulo base y desde la línea superior del mismo voy a bajar un tercio apoyándome en la línea de la mitad del ancho de espalda en este proceso estoy determinando la caída del hombro entonces voy a dibujar una línea desde el final del escote hasta el último punto que acabo de trazar que determina entonces la pendiente de mi hombro en este punto yo tengo que medir cuánto mide el hombro en mi caso mide 13 centímetros y la voy a verificar en el cuerpo de la persona voy a medir si tiene una coherencia con el resultado que hice al tomar la medida del ancho de espalda ¿sí? es importante que el hombro esté bien medido en el cuerpo lo mismo que la sisa antes de hacer la manga ¿qué significa? yo primero voy a hacer los básicos y los voy a probar en la persona si ese básico está correcto entonces trazo la manga el resto de esta línea auxiliar la voy a dividir en dos en mi caso el talle trasero era de 42 centímetros como yo le quité dos centímetros por la caída del hombro entonces la medida sobrante es 40 por lo tanto voy a tener 20 y 20 para determinar la sisa y el lateral de mi patrón como vemos la división de esta línea me determina entonces la posición del final de mi sisa aquí podemos ver entonces que tenemos exactamente en la mitad de la primera porción de nuestra división justo en la mitad voy a apoyar lo que correspondería al ancho de espalda porque marco aquí porque la línea de la sisa no puede entrar si la curva no puede entrar de este punto a partir de aquí puedo manejarme con una curva pero desde la caída del hombro hasta este punto la línea tiene que ser recta basándome entonces en esto voy a trazar una línea recta hasta este punto y luego voy a trazar una línea suavemente hasta llegar al lateral como ven la línea es bastante suave si por algún motivo ustedes no pueden trazar la curva porque les resulta un poco complicado la línea curva justamente pueden hacer uso de estas reglas se les llama reglas francesas o reglas de sastre y utilizar la que mejor se adecue para justamente dibujar la línea curva yo voy a colocar esta aquí para mostrarles y fácilmente van a hacer una línea suave y bien trazada si ustedes no contaran con esta regla y aún así les costara dibujar la curva lo que pueden hacer es líneas punteadas hacer líneas entrecortadas pequeños guiones y entonces eso va a facilitarle mucho más que hacer toda una línea unida única eso es más complejo para dibujar la parte del lateral necesito determinar dónde se posiciona la cintura el contorno de la cintura lo vamos a medir justamente guiándonos con el cordón que colocamos al inicio y vamos a rodear el cuerpo tanto en la parte posterior como en la parte delantera justo en la zona donde está la parte lumbar y lo más justo posible no le vamos a dejar holgura desde el centro del patrón hacia el lateral voy a medir la cuarta parte del contorno de la cintura más la medida que le voy a dar a la pinza en mi caso le voy a dar dos centímetros si puede ser más también puede ser de tres y además en este segmento voy a determinar el punto medio como está aquí así que lo vemos marcado la mitad donde allí se va a ubicar el centro de mi pinza de entalle la misma entonces va a medir dos centímetros y de alto la voy a hacer unos dos centímetros por debajo de la sisa luego entonces lo que nos falta hacer es conectar la sisa con el lateral en la cintura de esta forma y lo que resta entonces es cerrar el patrón tomando en consideración la pinza y terminar justo en el escote de esta manera tenemos listo entonces el patrón trasero básico vamos a pasar entonces al trazado del patrón delantero vamos a comenzar igual que lo hicimos con la parte posterior con un rectángulo base el principio es el mismo voy a trabajar una cuarta parte del patrón o sea esta es la mitad de la delantera y voy a usar el largo del talle delantero por el cuarto de contorno de busto una vez más vamos a tomar el contorno de busto pasando por el borde más prominente del busto o sea donde está el pezón y en la parte posterior por debajo de los homoplatos esta medida tiene que estar justa el talle delantero lo vamos a tomar colocando la cinta métrica en la base del escote justo donde nace el hombro vamos a pasar la cinta por el extremo más saliente donde está el pezón y luego que se conecte a la cintura donde previamente la habíamos marcado con un cordón si observamos el maniquí desde el lateral vamos a darnos cuenta que el recorrido que hay de la parte posterior es mucho más corto que el recorrido delantero si esta medida el largo del talle delantero me va a marcar fíjense la diferencia es mucho más largo el delantero y esta línea que está aquí es la medida del rectángulo base trasero lo dejo deliberadamente aquí para que luego en el proceso entendamos un poco mejor lo que estamos dibujando igual que hicimos con la parte posterior vamos a marcar la sexta parte del contorno de cuello si y también vamos a dividir en tres partes este segmento si aquí vemos la marca de una tercera parte de este segmento la misma medida que tiene el sexto de cuello la voy a trazar en el centro del patrón como se ve aquí aquí en este momento tengo seis centímetros y seis centímetros según mis medidas voy a tomar entonces una tercera parte y la voy a agregar a continuación de el trazo del centro del patrón que aquí vemos claramente o sea según mi ejemplo tengo un sexto que mide seis centímetros y aquí tengo un sexto más un tercio que significan ocho centímetros porque una tercera parte de mi sexto es dos centímetros entonces voy a trazar una curva suave que comienza entonces en la bajada de escote delantero y sube hasta el final del radio de cuello o sea una sexta parte de cuello en realidad la forma de trazado el concepto de trazo es diferente que hicimos con la parte posterior porque en la parte posterior como vemos en realidad la tercera parte de mi cuello lo elevé por encima del rectángulo base para generar justamente la caída pero en la delantera el cuello queda el escote queda contenido en el rectángulo y en realidad lo bajo desde la caída del cuello y no por encima como lo hicimos ¿sí? voy a trazar entonces la línea auxiliar que determine la mitad del ancho de espalda exactamente igual como lo hice con la parte posterior o sea esta línea que ustedes ven aquí roja es el rectángulo base trasero y la línea auxiliar termina justo allí entonces me determina que esta parte que es el lateral sea exactamente igual que esta otra ¿sí? pero va a haber una variación en la parte superior de esta línea o sea donde estaría la sisa desde el borde superior o la línea superior de mi rectángulo por la línea del ancho de espalda voy a bajar dos terceras partes ¿sí? de el sexto de cuello o sea si una tercera parte de mi modelo tiene dos centímetros dos terceras partes son cuatro entonces voy a marcar aquí dos terceras partes para determinar la caída de el hombro de esta manera si yo coloco aquí una línea auxiliar en el principio de la parte posterior el hombro ¿sí? el inicio del hombro y otra línea auxiliar que me marque el final entre estos dos puntos hay cuatro centímetros o sea es la suma de un tercio hacia arriba y un tercio hacia abajo la medida que hay desde el inicio del hombro hasta la caída hay cuatro centímetros y en la delantera tengo también cuatro centímetros de caída de hombro porque el escote se inicia justo en el rectángulo base esta medida los cuatro centímetros de caída de hombro es directamente relacionado con el cálculo del escote lo que significa que en algunas personas va a ser cuatro en otras personas puede ser tres con cinco en otras personas pueden ser cinco porque depende del tamaño que tenga el cuerpo no es una medida fija pero si es una constante que significa si hay cuatro centímetros de caída en el hombro delantero debe haber cuatro centímetros de caída en el hombro trasero para continuar entonces con el trazo de mi sisa delantera voy a marcar en esta línea que determinaba la mitad de este segmento superior voy a marcar hacia adentro un centímetro y voy a trazar mi sisa haciendo una línea recta hasta este punto y a partir de aquí voy a trazar entonces una curva una vez más para trazar esa curva puedo hacer uso de una regla francesa la puedo ir adecuando hasta que pueda yo trazar mi curva así la voy acomodando siempre y cuando que no me pase atención de los puntos que corresponde el lateral y por supuesto este punto yo no debo entrar más de este punto esta medida es en realidad el ancho de pecho debo corroborar que esa medida se parezca a la medida que tiene el cuerpo voy a tomar por encima de las mamas entre digamos donde comenzaría la axila ahí voy a tomar la medida del ancho de pecho a partir de este momento entonces el patrón va a adquirir una forma diferente totalmente en el trazado que lo hicimos con la parte posterior aquí es cuando nosotros identificamos a nuestro básico como el delantero porque vamos a incorporarle la pinza de busto y además la conjunción de la misma con la de entalle la pinza de busto es la que se encarga de conectar dos planos distintos uno es el que llega en esta posición hasta aquí justo en el vértice de la pinza de busto se quiebra y cae perpendicular ¿si? o sea se ve algo así la desde el lateral nosotros vemos el patrón en esta posición para lograr que la línea recta que se continuaría en esta posición se quiebre yo tengo que hacer un pinzado acá hago un pliegue doblo la tela en un extremo y obligo que esta parte superior se vaya hacia el hombro eso lo logro con una pinza ¿cómo puedo calcular entonces la pinza que tengo que poner? es sencillamente tomando de referencia el largo del talle porque obviamente este espacio es más largo que la parte posterior porque está ocupando entonces la mama el lugar del frente del cuerpo entonces voy a tomar la medida que tengo aquí y voy a determinar entonces el ancho de mi pinza y además tengo que determinar la posición en donde está el vértice de la pinza de busto para esto tengo que tomar la cinta métrica y medir desde la base del cuello hasta el pezón donde está ubicado el pezón o la parte más protuberante del busto esta medida es muy parecida al talle solo que se detiene justo aquí y además la separación de busto que se mide de pezón a pezón de esta forma se vería entonces marcando en el patrón con líneas auxiliares de esta manera separación de busto es la mitad justamente porque estoy trabajando con la mitad de la delantera y la altura de busto que se tomó desde la base del escote o la base del cuello hasta el pezón o la parte más sobresaliente que tiene el busto este punto es entonces el vértice de la pinza de busto voy a marcar entonces mi pinza de busto que tenga la misma medida que tiene la parte inferior o sea en mi caso son 5 centímetros por lo tanto esa es la medida que le voy a dar a la pinza si yo trazara una línea perpendicular desde el centro del patrón pasando por el punto ancla o el vértice de la pinza de busto hacia el lateral la pinza de busto debería ubicarla en realidad allí donde está esa línea auxiliar pero veo que aquí queda muy poco espacio queda muy cerca de la sisa entonces lo que puedo hacer es volverla a ubicar un poco más abajo donde originalmente estaba vamos a poner ahí sí y esto puede variar o sea varía la altura donde queda la pinza de busto dependiendo por supuesto de la altura que tenga el busto si la persona tiene un busto pequeño la altura de busto va a ser mucho más corta si la persona tiene mucho busto o tiene el busto caído es muy probable que esta línea baje mucho más y la pinza también en realidad la posición en el básico no importa puede ir más arriba o más abajo porque en realidad luego la pinza se va a mover dependiendo del diseño que yo haga a partir de ahora yo debería trazar el lateral pero ¿qué es lo que sucede? esta pinza en realidad es un doblez y se va a espejar significa que esta parte esta línea cuando se conecte con la costura con esta parte el centro de la pinza que es tela se va a doblar sobre sí y va a ir hacia abajo tiene que estar espejada pero recordemos que el lateral en realidad es inclinado porque tenemos que trazar entonces la cintura que tiene un entalle totalmente diferente que el tamaño que tiene la parte del busto entonces vamos a determinar la cintura igual que en la parte trasera yo voy a marcar la medida de la cuarta parte del contorno de cintura más la medida que le quiero dar a la pinza en este caso son dos centímetros para eso entonces voy a trazar la línea del lateral lo trazaría de esta manera pero volvemos a lo mismo esto aquí es un doblez y se debe espejar ¿qué significa? que el doblez tiene que tocar el lateral en su forma tal cual como está si yo tomara la mitad de la pinza como la vemos aquí y la doblara y la diera vuelta como si estuviera cosiéndola ven aquí lo he marcado con una línea roja para que podamos identificar que en la línea roja está el doblez ¿sí? va ahí y la diera vuelta voy a ver que al doblar me está faltando tela aquí ¿sí? porque tengo que espejarlo y claramente la línea inclinada que hay aquí no es la misma línea que está aquí recta entonces si yo continúo la línea ¿sí? prolongo la línea de este doblez entonces ahí cuando yo vaya a coser el lateral va a quedar perfectamente digamos atrapada el doblez de la pinza de busto en la costura del lateral si yo vuelvo a colocar la pinza en su posición original puedo ver que en realidad debo prolongar la pinza hacia afuera un tramo para que luego cuando vuelva a doblar esto entonces se espeje perfectamente y si presto atención en realidad lo que debería hacer es continuar con la línea del lateral ¿sí? en la misma dirección que estaba originalmente desde el bajo hasta la pinza de busto o sea el centro de la pinza de busto en esa posición exactamente como se trata de un doblez esta parte superior tiene que ser igual a esta o sea espejada se vería de esta forma lo que me resta entonces es continuar el trazo desde la sisa hasta volver a tocar el centro de la pinza ya corregida se vería entonces el patrón desde el lateral de esta forma con una saliente justo donde está el centro de la pinza de busto este proceso que yo acabo de hacer para que ustedes comprendan por qué se hace en realidad es muy simple si ustedes están trabajando con papel trazan su pinza con el ancho que sea necesario la doblan sobre sí haciendo que coincidan los segmentos de la misma si los conectan como si estuvieran cosiéndola llevan el pliegue de papel hacia la parte inferior y luego si cortan el lateral cuando ustedes corten el lateral automáticamente se va a generar esto que acabo de hacer si lo que me resta hacer ahora es la pinza de entalle pero esta pinza va a tener una característica diferente de la que es la parte trasera porque no voy a marcarla en la mitad como debería estar sino que la voy a determinar a partir de la separación de bustos y tiene que estar conectada en una línea directa hacia el vértice de la pinza de busto ¿por qué? porque este punto clave es luego la que me va a beneficiar cuando yo vaya a hacer todas las transformaciones además la pinza de entalle en la delantera es auxiliar de la pinza de busto colabora para que podamos formar bien la copa del busto al ajustar este punto cuando yo voy a convertirlo en una prenda que no lleva transformaciones yo quiero hacer una blusa entallada con pinza de busto y pinza de entalle la pinza no se cose hasta aquí no se conectan en la costura debemos dejar un espacio entre las mismas para que aquí se forme una red donde es suave las dejamos conectadas en el básico porque cuando yo vaya a hacer transformaciones lo necesito lo que resta entonces es cerrar mi patrón tengo terminada entonces la delantera observen que la delantera es mucho más larga que la parte posterior esto está bien debe ser así porque cuando yo cierre estos 5 centímetros que están sobrando en la parte inferior voy a nivelar el lateral con el lateral de la parte posterior pero voy a conservar la capacidad de busto que es la que determina el talle delantero ¿si? ahora vamos a trazar entonces el patrón de la manga antes quiero aclararles que deben trazar primero la espalda y la delantera en una tela o sea van a cortar en una tela económica y van a verificar que las medidas que tienen el patrón están correctas o sea que a la persona le queda bien que no se equivocaron ni al tomar las medidas ni hacer los cálculos ni hacer el trazo ¿si? el cuerpo quedó perfecto entonces a partir de esos patrones voy a dibujar mi manga en el caso de la manga no se trabaja por cuartos en realidad trabajamos las mitades la delantera y la parte posterior yo trazo la manga desplegada ¿si? así que voy a utilizar para esto un rectángulo que tenga de ancho la suma de la altura de la sisa delantera más la altura de la sisa trasera en mi ejemplo la sisa delantera tiene 18 centímetros y la sisa trasera 20 por lo tanto en mi ejemplo va a tener 38 centímetros de ancho y de alto tendrá este rectángulo la medida del largo del brazo pero debemos tomar la medida de esta manera como ven este dibujo en azul lo que van a hacer es colocar el brazo a un lado del cuerpo apoyando la mano en la pierna bien derechos y relajados luego van a tomar van a llevar la mano hacia el frente colocando la mano sobre la ingle como se ve en esta posición y luego entonces si voy a tomar la medida de el recorrido de la parte exterior del brazo así como vemos aquí en el puntero ¿si? desde la articulación del hombro hasta el borde del hueso que tiene que ver con la muñeca ¿si? con la este tipo este hueso que está aquí en la saliente la parte externa ¿si? para la abertura de la manga voy a tomar la mano y voy a cerrarla como un puño y voy a tomar la medida del contorno más grande que tiene el puño justamente para darle la posibilidad de que la persona pueda pasar cómodamente la mano para determinar la altura de la copa voy a dividir entre 1.5 la altura de la sisa ¿si? la sisa trasera en este caso en mi ejemplo son 13 centímetros ¿si? esta medida tiene que ver directamente con el básico o sea no puedo ponerle 13 centímetros a todas las mangas ¿si? recuerden siempre eso las medidas están directamente relacionadas si esta persona es más alta tal vez en realidad no sea 13 sea 15 si esta persona es más baja tal vez sea 11 ¿si? porque también va a variar el largo de su manga así como también el ancho voy a trazar dos líneas auxiliares diagonales ¿si? desde esta línea que acabo de determinar que es justamente la altura de sisa hasta el centro del patrón a cada una de estas líneas voy a medirlas y las voy a dividir entre cuatro secciones ¿si? vemos aquí tres puntos que hacen la división de cuatro secciones de estas líneas vamos a marcar entonces las líneas perpendiculares que van a partir de esta línea auxiliar en diagonal y la he representado con estas mini escuadritas ¿si? de este lado es la delantera y de este otro lado es la parte posterior en el primer punto voy a poner la primera escuadra que va a estar posicionada hacia el interior de la manga ¿si? la parte superior es el exterior el segundo punto no lo voy a tomar en cuenta y si voy a tomar en cuenta el tercero y voy a colocar la escuadra con posición hacia afuera como se ve aquí para el lado de la parte trasera voy a hacer exactamente igual colocando la línea de apoyo en la parte exterior y del mismo modo voy a hacer con el segundo punto hacia el exterior y el último punto que estaría más cerca a la base de la copa no lo voy a tomar en cuenta en esa posición entonces voy a hacer el trazo de la copa en el primer punto voy a bajar hacia el interior de la manga 1,5 centímetros y en el tercer punto voy a subir 2 centímetros en el lado de la trasera voy a subir 2 centímetros en el primer punto que vemos aquí en el segundo punto 1 centímetro y en el último no voy a poner ninguna medida guiándome entonces por los extremos de estas líneas voy a dibujar una línea curva esto también se le llama en algunos lados cabeza de manga para terminar la manga primero tengo que ubicar de forma centrada la medida del contorno del puño cerrado que tomé en mi caso son 10 centímetros a cada lado de la línea central o sea 20 centímetros y unir a esa marca esa línea los bajo manga o sea los laterales de esta manga que son las líneas inclinadas y entonces tengo terminada mi manga base entonces aquí tenemos presentados los patrones base ya terminados y a partir de ahora se van a convertir en nuestras plantillas antes debemos hacer unas verificaciones a ver si todo lo que nosotros hicimos estaba correcto voy a colocar la manga a un lado y vamos a revisar como están los básicos voy a colocar la parte trasera a un lado de la delantera de este el lateral como vemos aquí y aquí en la parte trasera le he hecho un pequeño piquete una marca para que veamos donde es que se conecta con la pinza de busto cuando esta pinza está cosida cerrada cuando uno este segmento con este entonces se va a cortar esta parte en el lateral y entonces el piquete se tiene que conectar con el otro vértice de justamente este segmento con la unión de el pliegue de la pinza de busto y esta línea tiene que coincidir o sea si yo giro el patrón vamos a suponer que estoy cosiendo debe coincidir perfectamente el lateral parte trasera sobre la delantera de esta forma haciendo coincidir la sisa en esta parte voy a ver que en la parte superior en el hombro de forma constante la parte posterior o sea el trasero es dos centímetros más alta que la delantera si recuerdan el trazado nosotros le hicimos la delantera con dos tercios de bajada de hombro si también vemos la diferencia que hay en el ancho de pecho con respecto a la parte posterior y claramente hay una gran diferencia en el largo pero el largo por supuesto es de la parte delantera aquí podemos ver con color que lo que vemos en celeste es la parte trasera es considerablemente más corta que la delantera pero que luego al cerrar esa pinza se va a empatar en el lateral y lo que va a quedar largo es solamente el frente cuando la persona se ponga la prenda eso se eleva y se nivela ahora vamos a analizar la manga con respecto a nuestro patrón para verificar que el recorrido es el correcto yo tengo que medir la curva la sisa completa con su curva trasera y luego la sisa completa con su curva delantera y la suma de las mismas tiene que ser la misma que de la copa más unos un excedente o sea la copa va a ser unos centímetros más grande que el recorrido de las sisas de forma deliberada ¿si? les voy a mostrar para identificar cuál es la delantera y cuál es la parte posterior a la delantera le he hecho un piquete como ven aquí y en la delantera del cuerpo también el piquete que vemos aquí es el centro de la manga yo le voy a mostrar cómo medimos la copa de la manga directamente con una animación ¿si? ustedes lo pueden hacer directamente con una cinta métrica voy a ir entonces recorriendo el lugar de la aplicación en la sisa con la copa de la manga trasera como vemos en este momento hasta llegar al hombro para la parte delantera voy a hacer el mismo procedimiento voy a hacer el recorrido que tiene la sisa con la copa desde el lado delantero por supuesto lo que corresponde voy a recorrer toda esa curva hasta llegar al final del lateral si observan me está quedando un extra aquí de recorrido de la copa delantera justamente vean que mide 2 centímetros ignoren los grados eso no importa observen la medida en centímetros que tengo 2 centímetros de excedente en realidad esto no va a quedar aquí porque recuerden que yo hice un piquete ven esta marca lo que significa que la manga en realidad va a conectarse aquí y voy a hacer coincidir los dos piquetes de esta manera significa que esos dos centímetros que estaban sobrando se van a ir hacia la parte superior en el hombro esto es lo que me va a facilitar hacer un leve embebido en la copa y lo dejo más hacia la delantera porque los hombros en realidad están dirigidos hacia el frente normalmente cuando una persona está parada lo voy a distribuir suavemente y entonces voy a tener la capacidad de la articulación de el hombro aquí tengo la manga esa es la misma manga pero está doblada o sea cada una de estas es la mitad de la manga así que es superpuesto para que vean como la delantera aquí la vemos con las marquitas como un puntito rojo si esta es la delantera la delantera tiene más hendidura si la copa que la parte posterior por qué pasa esto si miramos aquí el maniquí en realidad en la parte delantera esta zona donde ahora está el puntero o esta zona es en la parte del contorno de pecho por encima del busto esta parte siempre tiende a ser un poco más chica que la parte que ocupa el busto por supuesto entonces no podemos poner un exceso de tela aquí porque se amontona y es muy incómodo sin embargo en la parte posterior justo a la altura de los homóplatos donde hace fuerza el brazo cuando van los brazos hacia adelante los homóplatos se abren y acompañan el movimiento del brazo y tiran la tela aquí por eso es que la parte posterior aquí es más ancha tanto en la sisa como en la manga con respecto a la delantera con su curva si conectamos la falda base a la cintura del básico entonces tengo el patrón de vestido si yo corto la falda a la altura de la cadera tengo entonces el patrón base extendido que es ideal cuando hago chaquetas cuando hago camisas bueno amigos esta ha sido nuestra lección del patrón básico de cuerpo pronto voy a subir el de pantalón y vamos a hacer un análisis de las faldas básicas circulares que también siempre interesa a veces hay confusiones con esas faldas y bueno espero que les haya gustado les recuerdo que por favor visiten mi blog realmente hay muchísimo para investigar ahí tienen muchísimos modelos y por supuesto los invito que me regalen sus hermosos like los espero en el próximo video hasta pronto si escuchan a mi gata mi gata está llorando una de mis gatas una de mis consentidas ahí está los saludo hasta pronto amigos